Las obras de Farjana no empezarán hasta que el paso de Benianzar esté al 100%. Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno al tiempo que ha recalcado que esta decisión es lógica. La previsión es que los trabajos arranquen a final de junio o principios de julio. Que el inicio de las obras de puesto de Farjana no sean antes de haber acabado o que esté totalmente operativo el puesto de Benianzar. No es porque por Farjana puedan aparecer vehículos de la operación Paso del Estrecho, sino porque pudieran absorber otros vehículos. El delegado también ha dicho que si finalmente Valenzuela no puede utilizarse durante la OPE optarán por gestionar el tráfico por la circunvalación. Si Valenzuela no estuviera disponible, eso lo sabremos en breve, pues lo que tendremos que hacer es tirar de la otra zona que podamos que es fundamentalmente la circunvalación y gestionar las esperas, las colas para el paso de vehículo a través del puesto fronterizo de Benianzar, a través, como digo, de la carretera de circunvalación. El Barcani se reúne mañana en Madrid con otros responsables de la ciudad para analizar el plan que se pondrá en marcha para la operación Paso del Estrecho. Paso del Estrecho